Lo primero que se hace es elegir los sonidos de batería. En mi caso yo he grabado con dos baterías, una acústica, la acústica para casi todos los temas y otra eléctrica, sobre todo para una técnica que vais a ver ahora cómo lo hago, lo vamos a desvelar. Porque yo todos los dobles bombos que vais a escuchar en el disco de Gaia no son dobles bombos reales, es una técnica un poquito mía que es de rebote, que se hace solo con un pie y para eso necesito la ayuda de una batería eléctrica porque la pegada es uniforme y entonces queda muy bien y ahora vais a ver cómo se hace.